Devenida la única entidad de su tipo en el país que produce máquinas de pivote central para riego, la empresa mecánica Bayamo ha logrado mantener la vitalidad de las producciones en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país y bajo estrictas normas de seguridad continúa las labores para beneficiar a sectores priorizados de la economía nacional. Las empresas del pasado año, en primera los indicadores de eficiencia fueron muy favorables, que creo que es algo que habla del trabajo integral. Además de eso, se sobrecumple el plan previsto para las ventas de la producción mercantil hasta un 126%. También marcado por la situación económica del país, porque habíamos reducido el plan en un 30% y logramos finalmente cumplir el 100% inicial y un 26% por encima. Eso se logra diversificando las producciones. Se logra haciendo lo que se pudo financiar y aportando en los sectores más importantes que demanda la economía a la industria. En este caso, el programa agroalimentario. El aporte fundamental ha estado en ese sentido. Y además, la EMBA tuvo una alta incidencia en la solución y atención a problemas económicos de la provincia, demandados por el Consejo de Defensa Provincial, no solo para atender la situación de la COVID-19, sino también para la producción alimentaria integral en la provincia. Por la estabilidad y eficiencia a conseguir en las actuales circunstancias, esta entidad recibió la condición de vanguardia nacional. Máximo Lauro que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a colectivos con resultados relevantes y sostenidos en su gestión. En la ceremonia realizada como parte de la Jornada de Actividades en Granma, a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, también le fueron entregados a la entidad varios reconocimientos que lo otorgara el Organismo Superior de Dirección GESIME del Ministerio de Industrias como estímulo a la labor destacada de esa empresa en el trabajo con los cuadros, la actividad científico-técnica y los resultados integrales. En la ocasión también se reconocieron a secciones sindicales y trabajadores destacados. Como colofón del encuentro, trascendió el compromiso de los trabajadores de la EMBA de seguir incrementando la producción de renglones priorizados para continuar aportando a la economía nacional. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.